¡Hala! A ver... ¡Qué guapos y qué guapas hoy, ¿no? Bueno, bueno, bueno. ¿Sabéis qué vamos a contar hoy? Pues hoy vamos a contar piel de colores. ¿Sí? ¿Queréis saber de qué va? ¡Uy! ¿No escucho nada? ¿Queréis saber de qué trata o no? ¡Vale! ¡Así sí! Pues vamos allá. ¡Mirad! ¡Piel de colores! Pues mira, es que Mimi... Mimi era una niña muy, pero que muy, muy especial. ¿Queréis saber por qué era tan especial? Pues mira, tenía una familia que le quería mucho. También tenía una comida favorita. Le encantaba la hamburguesa. Y tenía... Una mascota. Y también tenía... Muchos compañeros y compañeras en el cole. Sí, y además tenía un don especial. Porque todo el mundo quería besuquear sus mofletes así. ¡Chum, chum, chum, chum! ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Tú también tienes muchos amiguitos y amiguitas en el cole? ¿Eh? ¿Y también una comida favorita? ¡Opa! Pues ¿sabes qué? Que tú también eres especial. Mimi se despertó una mañana con muchas, 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 muchas ganas de colorear. Sí. Ella dijo, voy a coger mis colorines y me voy a poner a ello. Hizo un garabato que tenía un poco de forma de elefante. Pintó con rojo. Y por encima pinto con amarillo. ¿Cómo? Pero si yo he cogido el color amarillo. ¿Qué está pasando? ¿Estoy haciendo magia? Es que no es el color amarillo. ¡Es naranja! ¿Había hecho magia? A ver. Empezó a colorear con muchos colores a la vez. Unos encima de otros. Y así pudo ver muchos colores nuevos que antes no conocía. Vino su amiga Chloe. ¿Y sabéis lo que decidieron hacer? Un dibujo para poder regalárselo luego a sus hermanos. Sí. Las dos empezaron por la cabeza. Después por el cuerpo y los brazos. Las piernas, los pies, la ropa y las zapatillas. ¡Anda! ¡Qué coincidencia! Los dos tenían la camiseta roja. ¡Anda! Ahora solo me queda pintar la cara y los brazos. ¿Me da ese color carne? Le pidió Chloe. ¿Cuál color carne? Le dijo Mimi. ¿Cuál? Pues Mimi. Es rosita claro. ¡Ah! Vale. Es que el color carne pueden ser muchos. La piel puede tener muchos colores. ¿Cuál? ¿Cuál? ¡Ay, ay, Mimi! No te sabes los colores. El color carne es uno y es este. Le señala. Mira a Nala. Ahí. Boca arriba jugando, ¿eh? Se llamaba Nala. No, no. Estás equivocada. ¡Ay! El color carne son todos estos. El marrón oscuro, el marrón claro, el que tú dices. Es que pueden ser muchos también. No te entiendo, Mimi. ¿Eso cómo puede ser? Anda, ven. Que te lo voy a demostrar. Y se fueron las dos amiguitas de la mano. ¿A dónde irían? ¿Vosotros qué pensáis? ¿Dónde irían? Mimi se llevó a Chloe a la habitación de su hermano Edu. Tocaron a la puerta. A ver cómo tocáis vosotros a la puerta. Toc, toc, toc. ¡Ay! ¡Ay! ¿Podemos pasar? El hermano de Mimi era más mayor. Y estaba estudiando porque quería ser médico. ¿Qué necesitáis? Preguntó Edu. Vengo a enseñarle a Chloe que el color carne pueden ser muchos a la vez. Mirad. ¡Uy, Chloe, qué cara! De acuerdo. Os lo mostraré. A la de tres, estiramos los brazos y los ponemos juntos. ¿Vale? ¿Estáis preparadas? ¡Sí! Respondieron. Una. Contamos todos, ¿eh? Una. Dos. Y tres. ¡Tachán! ¡Anda! ¡Uy! ¿Ves, Chloe? Nuestro color de piel es más clarito. Y el de mi hermano Edu es marrón oscuro. ¡Ay, Chloe! Mirad qué cara de feliz. Ahora lo entendía todo. Edu es mi hermano mayor. Él nació en Senegal, que es un país. Y resulta, pues, que mis papás fueron hasta allí para adoptarle. Claro. Y ya se vinieron con él. Después, mamá se quedó embarazada de mí. Mirad a Edu. Y aquí dentro estaba Mimi. Sí, los dos nos queremos mucho. Jugamos un montón y Edu me cuida. ¡Madre mía, me cuida muchísimo! Edu, Chloe y Mimi se quedaron toda la tarde merendando y jugando. Se lo pasaron súper, súper bien. Unos días después, en el cole, estaban trabajando el cuerpo humano. ¡Anda! ¿Vosotros también lo habéis hecho en el cole? ¡Seguro que sí! Un compañero de mesa le pidió a Chloe algo muy, muy importante. Le dijo, ¡Por favor, Chloe! ¿Me pasas el color carné? Y Chloe le dijo, ¡Ajá! ¡Ahora me lo sé! ¡Claro que sí! ¿Cuál de todos? ¡Claro! Porque pueden ser muchos a la vez. ¿A que sí? ¡Adiós!